el podcast de media offline con tito y finius si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido welcome to the podcast of media offline yo soy tito aquí finius acabamos de ver esta película que están diciendo que es como la nueva sensación que es muy buena el menú anna taylor joy y ya por fin la vimos finius cuéntanos qué tal bien bien estamos bien por aquí chavales espero que estéis todos bien escuchándonos estéis ajustito tapaditos o con ligeros de ropa según donde viváis y qué vamos a qué vamos a decir de esta de esta película bueno antes de empezar decir que es muy complicado para mí va a ser muy difícil hablar esta película sin spoilers entonces intentaré nos intentaremos hacer un minuto sin spoiler y luego ya el resto a destriparla con los spoilers de por qué no nos gustó porque tanto finius y yo estamos de acuerdo que no nos gustó la película no nos pareció buena y ya saben gente en youtube tenemos las imágenes vamos a ir siguiendo las imágenes y nos pueden seguir por ivox spotify amazon music apple podcast y creo que ya está si no se me ocurre otro spam ya ya lo diré pero bueno el menú el menú sólo la vi porque pues por eso la había anunciada le empecé a verla anunciada por todas partes como oh my god la película está que loca es la tienen que ver y tal y bueno si el trailer de un pelín de traer que me llamó la atención y ya no quiso saber más porque la mejor manera de ver este tipo de películas en opiniones sabiendo menos posible que a veces los trailers arruinan demasiadas cosas y bueno al principio dije bien me interesa que está pasando aquí pero ya una vez empieza a desarrollar la trama y ves el desenlace y tal dije no ni la entiendo ni la comparto las ideas ni me gusta ni la estoy disfrutando o sea no sea un no rotundo en todos los aspectos si yo la vi porque dijiste oye he visto la película de menú y y es reseñable y dije joder pues le tiene que haber gustado para decir esto y la fui viendo y a medida que pasaban más cosas a ver como siempre nosotros eliminamos el plano cinematográfico de la película que obviamente una producción de 2022 con anna taylor joy con ralph aynes y demás se supone que va a ser una película de calidad cinematográficamente hablando con buenos planos con buenas localizaciones con buen efecto vale eso olvídate eso está bien pero tiene cosas que dices no puede ser a pesar de que sea una comedia negra y se tomen licencias que digan bueno no no sea no puedo la película que sí que es una sátira a las a las distintos estatus niveles de la sociedad y posiciones y dice joder pero yo lo que no te lo compro si a mí en primer lugar cada vez que en hollywood hace una película donde mensajes que malos son los ricos o que mala es la élite sociales claro digo pero sois parte de esto sí sí claro claro película me lo estás diciendo con tu película de 80 millones de dólares no claro y con ralph aynes y con anna taylor joy con todas con toda esta gente sí sí dice si me lo hace un director indie una película crowdfunded o algo así no lo puedo llegar a creer que está buena que está buena sí que la parodia a esta gente típica es no el esnovismo de uu voy a un restaurante privado en una isla y un plato con 100 gramos de comida cuesta 12 mil dólares ya que sí que quién nos quién no se ve reflejado en eso saben en estar en contra de ese tipo de esnovismo pero claro me gustaría saber si anna taylor joy va al burger king a almorzar a lo mejor si es yo se lo pregunto a lo mejor si alguna burguesa se comerá pero vamos sí claro es a lo que hoy el mensaje es muy que no me lo crea vamos sí que que más la élite que más los ricos o al yo es lo que entendí sí claramente hay un mensaje de lucha de clases no sí sí con estos es no es verdad que no sé desde qué punto de vista está planteado porque quien quien trama todo esto es el chef no me imagino con su equipo el chef sí 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 el chef es parte de parte de ese de la élite sí claro que luego bueno expliquemos la trama un chef desilusionado con su vida decir de decidir organizar una fiesta privada para un montón de ricachones pero poco a poco se va desarrollando los motivos reales del chef hasta ahí ya está ahí no vamos a espolear más más nada yo yo con esta información dije seguro que va a ser algo de caníbales o algo así sí yo pensaba que les iba a meter algo en la comida así y va a empezar hay una locura pero bueno claro pero bueno ya la tienen que ver por su cuenta y y si no la quieren ver pues nada ya empecemos con los spoilers de una vez ya está ok a partir de ahora spoilers gente quedan avisados por dónde empezar bueno anna teller joy se supone que ella va con su novio a este mega mega fiesta privada porque el chef número el carlos arguillano de nivel mundial está preparando un evento especial ok y todo y todo y todo eso claramente se ve que ya no es tan friki como el novio el novio es un auténtico friki de la comida pero friki auténtico de hoy no no fumes no fumes porque si no luego no vas a poder saborearlo todo bien y no sé qué y a ella se le ve súper como que paso de todo este rollo pero como es mi novio lo apoyo y tal vale llegan al sitio y están todos los ricachones y tal se sientan ahí ella 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 al parecer reconoce a uno ojo que siempre lo está mirando a un viejito y la esposa oye esa chica sigue mirando por aquí la conoces esto es un detalle importante para para más tarde viene ralph finds y ok empieza el primer menú y y todo bien pero luego vamos a ir viendo que está que están todos ligados todos los personajes incluso al chef si hay un detalle muy importante a la llegada a la isla y uno de los de los detalles también más importantes y que rompe la película también es que que no es un evento es que haga especialmente sino que es un restaurante que funciona de esta manera es un restaurante al que sólo pueden ir me parece que 12 personas a la vez que está en una isla apartada y que cuando y nada más llegaran a la pareja a ella le preguntan señorita no sé qué y dice no marco nos si no soy no soy esa y ella se queda como mierda este va a venir con otra persona y me ha traído a mí no y tú estás diciendo ahí joder y la novia se lo toma así y ya te quedas tú ahí pensando joder qué cosa más rara no claro y la chinita también se queda pensando como que si vale claro no te creo pero qué voy a hacer sabes venga va pasa y si me gracias por haber dicho eso porque esto es importante si es importante y bueno pues gente si ya la vieron ya sabrán que en esta isla todos los ingredientes los hacen en la isla y es y es como una especie de de culto de secta de religión dan toda la sensación la película me recordaba mucho a la de te acuerdas esa es la que hacen el el suicidio colectivo el pacto me parece que se llama sí 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 no hay una que en inglés creo que se llama the invitation esa esa es así sí 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 me listo la mente el tono el tono recordaba mucho esa película sí yo de hecho estaba pensando en esa digo no me mira ya la de smile ya la de smile se copió it follows y ahora ésta se está copiando la de the invitation sí 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 decía no puede ser que se vayan a suicidar todos allá al final ya parecía una secta total sí sí es muy padre el setup es igual igualito a la de the invitation es como the invitation mezclada con una película de vincent price también que hace tiempo lo que es house on haunted hill de invitar un montón de gente a tu mansión y matarlos a ver si sobreviven sabes cuál es sí 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 lo he visto ha parecido una mezcla de esas dos pelis entonces el chef el chef se quiere vengar de absolutamente todas estas personas él está ligado de una manera otra con ellos y su gran plan es hacer una especie de asesinato suicidio ritualístico porque se ha vuelto todo loco es que claro en el que en el que están implicados todos sus cocineros ya todos se sabe que les mueve a los cocineros ya hay uno incluso que entre el segundo y el tercer plato comete un suicidio delante de todos que es cuando ya se destapa y el pastel de seguir la cosa no va de broma y bueno bueno ya el tipo se dispara y en la boca delante de todos claro porque sí y el rollo temático del chef es que va a servir siete platos distintos no en el menú siete creo que eran no sé cuántos era bueno exacto no es importante y el caso es que cada uno es una es temático no entonces hay uno creo que creo que es el tercero donde va a servir tortillas y en las tortillas viene esto es una y de verdad mira que es para como es tan loco que podría llegar a gustar pero no hace el nombre no me gustó en las tortillas el cabrón pone mira por ejemplo en la mesa de los estafadores de los los tech los tech bros los los estos que son los de wall street eso en los eso los wall street wolverines están ahí y en las tortillas ponen evidencia de que son defraudadores de que roban dinero sí exacto las cuentas de las islas caimanes y de andorra ahí con el rubius y con toda esta gente y dicen mierda cómo sabe eso luego el de la pareja también tiene una pone como una foto en la tortilla del viejo con anna taylor joy que resulta que ella el gran giro es que ella es una escort es una escort no no es la novia del tipo en realidad y ella no ella es la única que no debería estar ahí porque no está ligada en de ninguna manera al al chef entonces los los tipos estos los wall street wolverines ellos salvaron el negocio del chef durante el cobit es lo que ellos decían cabrón que te mantuvimos aquí abierto durante el cobit quizá no quebraste gracias a nosotros pero el chef ya da igual quiero venganza contra ellos porque el chef ya está vuelto todo loco y odia a la élite y odia a los ricos entonces ahí ya ok luego tenemos al personaje a este el viejito y la esposa que todo el mundo está pensando que esto es como ah no esto es teatro esto no es real es parte del show él es un showman pero no porque el viejito este se intenta escapar y le cortan el dedo si le cortan el dedo y ahí ven que la cosa va en serio y ya el chef empieza a decir no sus motivaciones usted está usted ha venido a mi restaurante 11 veces pero no me puede nombrar ni un plato y yo me quedé flipando dije en serio por eso vas a montar todo esto claro vaya motivo para matar a alguien no si exacto luego muestran a todos los invitados el tipo de las alas si el que era el jefe de los de wall street y demás pero está muy bien cuando le dice dime el nombre de un plato y le dices no si vas a morir el tipo de las de las alas también que no sé es que dios mío ya a ver ahora john le guisamo luego tenemos el personaje de john le guisamo y su novia dios mío a ver dale comenta la motivación para matar a este tipo es lamentable es que hizo una película que a él le arruinó un día y a ver el chef dijo llevo años trabajando y la única vez que tuve un día libre aproveché mi día libre para ver una película y resultó ser la película de john le guisamo pero que no le gustó la peli y dijo el chef por un día que tengo libre de una película de mierda y no estoy mintiendo gente por eso lo quiere matar por eso le invita al evento y para eso lo quiere matar luego john le guisamo viene con la novia a la novia le pregunta tú a qué universidad fuiste le dijo una universidad de de rico pijos brown no le dice a ex brown o broward algo así le dice y tuviste tu visión no o sea te endeudaste para ir allá no exacto pues eres rica claro como eres rica tienes que morir no no me gusta en no sé yo y sí comedia negra pero jaja o sea es un chiste de jaja y luego sale la la abogada de ushark que es la la crítica de así le gusta si le gustan estas dos la que está a la derecha de los dos que están a la derecha de anna te lo yo y aquí en la imagen una es una crítica de comida y él es el jefe de ella no supone que los que la que la publica si parece parecen los dos hay como críticos o como si los dos si y ella y ojo con esto no es que ella critique mal al chef ella es que el chef sabe que ella con sus críticas ha arruinado a otros restaurantes pero a él personalmente no de hecho ella está bajo la 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 esta la impresión de que de que hay colegueo con ella y el chef sí y pero bueno también tiene que morir porque sus malas críticas hacen que desciera un restaurante así que este tipo ya se volvió loco tuvo como una crisis existencial en sus años de cuarenta y pico cincuentanos lo que sea y ha dicho a la mierda todo no disfruto cocinar soy un vendido o sea soy casi tan tan hipócrita y tan malvado como estos así que como venganza los mato y me suicido yo también por ser como esbirro de estos como ser parte porque él por lo menos él se ve como que también es como ellos sabes por lo menos eso es una cosa que vale por lo menos no es un loco esto moralista o sea en cierto aspecto sí pero no se ve por encima de ellos no él tiene una frase en la película que dice que hay dos tipos de personas unas personas que son para servir y otras que son como a los que le sirven no eso es exacto camarero o puede ser el que come exacto y esa frase es importante por el motivo en que se salva a nia taylor joy vale que en la película se llama erin nombre real erin pero ella usa el alias marco cuando hace de escort entonces hemos hablado de los tres ok los tres wolverines yo le quisimos a la novia la crítica y su jefe y la pareja vale ahora hay que hablar de la propia erin y el novio el novio este por cierto me suena su cara él no es él no estuvo en una película de los x-men no lo sé no lo bueno me suena y es un auténtico fanático del chef es el personaje que menos motivación o sea si no está vacío este personaje de que va porque y qué 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 onda con él o sea es un farsante con este personaje se descubre una cosa este personaje sabía que la cena iba a acabar en muerte para todos y aún así se la trajo y aún así trajo a anna taylor joy a la cena a que la matasen a ella pero él el resto de personajes también sabe que van a morir en esa cena o tal lo que hacen el viejo y la vieja no parece que lo sepan y los críticos porque él sí y el resto no porque creo que él tenía ya mensajes con el chef o sea el chef sabía de él de sobra y le contó su plan ante no sé si no está todo cogido con pinzas no si la película entera tiene que suceder si desactivas por completo tu cerebro sí sí está todo completo oye se lo voy a decir a este y qué te hace de pensar que ese tipo no se lo va a contar a la poli o que va a seguir todo tu plan hacia adelante claro y luego encima lo de hacer resucidarse no me quedó muy claro tampoco porque porque bueno porque eres un farsante y tal sí porque él decía que podía ser uno que quería ser cocinero y demuestra que no y le dice pues mira suicídate y el tipo no se lo piensa que es que es esta película o sea cómo puedes conseguir a tantos locos en una habitación a la vez para mí no es posible ni siquiera una película de comedia negra claro aparte hay otro punto en la película donde entra no sé quién entra pero ya no me acuerdo les coge les dice pero porque no sabéis resistidos podéis haber resistido más la verdad y se quedan como bueno sí tal vez bueno vale claro yo estaba pensando dije que que somos bueno no somos más pero somos bastante podemos hacer el grupo claro recién claro claro otro comentario social de él hacia hacia ello no el desprecio de que mira ni siquiera lucháis por vuestras vidas así que bueno los 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 lobenos los lobenos de wall street más o menos con esto hay con esto al final de la película hay un vamos hay un elefante en la habitación que es que se enorme luego luego hablamos de ello cuando cuando se escape erin de la vale ella en algún momento el chef se da cuenta de que mira tú no eres quien dices no deberías estar aquí pero ya por principios o sea esto ya no hay marcha para atrás aquí vamos a matarnos todos luego dice vale ese es corto o sea que técnicamente estás en la industria de servicios como nosotros y eso es la celche simpatizar con ella y le da la opción está que tú dijiste de mira puedes morir con nosotros o morir con ellos pero que morir vamos a morir todos y bueno el chef le empieza a decir ya que eres parte de la de este servicio búscame no sé qué cosas unos ingredientes si el barril este busca el barril exacto porque el chef quiere que él que ella muera con con ella pues con los de la industria del servicio entre muchas cosas ya la manda a la oficina de él de la chinita se pone celosa se pelean erin mata a la chinita y entra a la oficina del chef en la oficina del chef ella se da cuenta de que hay muchas fotos de él de su infancia y tal pero que en la única donde está sonriendo es cuando está cocinando una hamburguesa de joven de muy joven y en los demás premios está como que si gané gaste el premio al mejor pescado del mundo y tal pero está en plan si no estoy contento entonces ella con esta información sale otra vez a al comedor y le dice al chef no me gusta tu comida y claro el chef en esto ojo es como que no se no le has quitado la felicidad al comer has transformado el comer en un ritual en algo como pretencioso y pseudo intelectual oide y no sé qué entonces le dice el chef entonces qué quieres que te cocine y ella le dice algo tan simple como una hamburguesa una cheeseburger y el tipo le dice pues te voy a hacer la mejor cheeseburger que te has comido en tu puta vida y ella y se queda esperándola y tal así vemos el montaje de que sea la hamburguesa por cierto tenía buena pinta esa hamburguesa cuando la aprieta así y no sólo la hamburguesa costaba 9.95 ojo con esa te compras tres en el mcdonald's por ese precio era era del país hamburguesa y entonces bueno le pega unos cuantos bocados y sí muy bien pero aquí ojo aquí la trampa le dice me lo das para llevar y es como que esta tía lista o por lo menos la peli te quiere darle esa sensación de que o sí que interesante porque estaba pensando ella cómo va a salir de esto por fuerza bruta no va a ser entonces tiene que ser por intelecto pero no me quedó no me cuadro o sea el mensaje es que ella le hizo al recordar un momento feliz de su vida y es lo que hizo que le permitiese ir que se vaya no se va de la isla porque se tiene que ir ya está me por por guión porque porque cuando erin hace esto el resto de personajes no hacen esto lo estaba pensando yo también es que parecemos pro para si me parecemos gemelos tío porque es tan estúpida la película o sea si yo estoy encerrado en la sala después de que me hagan antes hemos dicho te reíste en algún momento de la película así mira justo me acordaba un momento de la película que me hizo reír que es cuando cuando les hacen la trampa de les hace la trampa de que erin utiliza la radio y avisa un barco que pasa por la zona y el barco llega a la isla se baja a una persona y esta persona reconoce a john leguizamo que es actor y dice tú eres este sí me encantas y justo le dice sabes la película de la que han hablado antes que el chef odia la película está el doctor si no sé qué le dice mi película favorita me encanta no sé que todos me miran al chef me voy a firmar a un autógrafo y le dice sí y le pone como ayudanos no montaña y un teatrillo y como que ese también era uno de los chefs de la cocina y bueno estaba todo armado así eso me hizo gracia lo de lo de la película que dices joven no me lo puedo creer ya sí parecía todo muy yo estoy en la sala si me van a matar y veo que la estúpida esa pide una hamburguesa para llevar y se escapa dijo pues ponme a mí otra claro tú te hagas la misma dices oye no me gustó tal plato hazme una pasta muy rica la pasta chef me la pones para llevar exacto claro no entendí eso por eso de ahí a que yo te diga a lo mejor es porque como el ex secretamente le cae bien al chef porque ella también es es obrera digamos es trabajadora es desde la industria del servicio y que eso le hizo recordar y si la hamburguesa no fue casualidad es porque la hamburguesa la única foto donde sonríe o sea que él no es de estar haciendo platos pretensiosos elaborados a lo que le gusta es eso lo simple las cosas simples de la vida una hamburguesita pues no lo hagas entonces nadie te obliga a ser chef y a preparar eso búscate un trabajo de trabajar en el burger king a hamburguesas de esas y ya está no sé tan fácil como eso nadie te obliga a que mates a 12 personas porque no mató a nadie antes el restaurante ya estaba abierto desde antes porque todos están como dispuestos a morir sin sin hablar nada cuando previamente no se ve claramente que no quieren morir y al final se dejan matar se quedan todos quietos ahí a nos ponen nos están poniendo cosas nos van a prender fuego pero nos quedamos quietos claro dime o sea imagínate lo que es en ser quemado vivo como para que te quedes de pie aceptándolo y chorreándote chocolate ardiendo por la cara si la imposible que te quedes quieto o sea imposible sí o sea cómo vuelves locos a todos tus estudiantes chefs cómo convences a uno que se suicide una dos convenció a dos en toda la vela y que se suiciden sean muy locas me parece que la película está buscando ser loca solo porque sí solo para que la audiencia diga oh qué locura ergo qué guapo está claro y tú dices vale a mí me saca ya lo de lo de que todos los cocineros estén dispuestos a morir me también y te digo vale pero si no haces eso no no puedes hacer la película ok pues no la hagas no la hagas porque la película claramente de base tiene un claro error no se puede hacer ya está que el tipo esté solo en la isla o ando como quieras pero así sí está fatal fatal si yo haría que él que sea él y cuatro ches más pero que estén fuertes o algo así pero es que no me no me lo creo lo siento aunque sea una ficción mi cerebro no se cree que que puedes hacer una secta de chefs es como muy es como un capítulo parece un capítulo de south park esto sí sí es una secta de chefs es muy loco si es muy loco claro y que encima digas así el chef no sé pobrecito no el chef pobrecito no poder está matando a gente que le ayudó la crítica le daba buenas notas el actor le gustaba el chef los de los novenos de wall street mantuvieron vivo negocio durante el cobit durante el lancerrona el el jefe del al que ahoga con las alas eh también pero como que ah como no nos vemos ojo a ojo diferencias creativas lo voy a ahogar si se le fue la olla es el malo de realidad no es un villano sí las motivaciones son exacto y exacto y la erin la iba a matar también pero bueno y como se pidió la hamburguesa para llevar pues se cogió el yate y se fue exacto y luego la erin esta se queda al final se queda que comiendo la hamburguesa viendo el espectáculo si ve como explotar este y yo espero que se quede sin gasolina en mitad del mar y que muera también no ella tampoco es que me me cae no me cayó nada bien su personaje para empezar demasiado obvio para nada sutil los mensajes de soy fuerte soy feminista tú a mí no me hablas así machirulo pero demasiado a lo mejor eso está para que sepas que a lo mejor no son novios tráeme pan es verdad que si tipo también le hablaba es verdad ese ese punto ya cuando hacen eso en la película cuando él le dice calla y se pone y empieza a hablarla así de una manera de decir no puede ser que este sea el novio hablándole así no claro cállate joder si que yo pagué yo pagué por esto y él se refiere que pagó por todo no sólo la comida cállate y ya está sí pero luego pero antes de eso con otra cosa le dice cómo te atreves tú a hablarme así dice esto parece una relación un poco tóxica esto sí o quién te crees que eres para tal y dices ah bueno eso ya tiene un pelín más de sentido que es una camino me da lección es una puta eso sí se lo tenía que decir pero bueno si no no sé si me ya me dejó que ibas a decir tú dijiste que ibas a decir algo para luego no no era era lo de cuando ella pide la hamburguesa para llevar es que eso me pareció lo más o sea toda la película no tiene no se agarra pero cuando ella se pide la hamburguesa para llevar y el resto se quedan callados mientras te están poniendo algodón para quemarte para quemarte para quemarte vivo claro como aceptando lo no en vez de decir pónmelo a mí para llevar también si no entendí nada claro hace un rato cuando el tipo se ve un tiro en la boca delante de todos todos es que irían escapar de la sala no quiere morir nadie porque luego como que lo aceptan que pasan en esos tres platos que pasas aceptan dicen sí somos escoria de la bueno la vieja la vieja hasta le dice sí vete tú vete tú o sea sálvate tú te acuerdas esa escena que ese plano donde erin se da la vuelta en plan en plan como que en serio no puede dejar a los demás morir y la vieja le dice si le dice como sí sí vete 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 también tiene ahí a su madre tiene en la sala lo de la madre que fue eso loco era eso la madre tuvo que hacerle algo así como a arthur fleck el joker como que dejaba que sus novios abusasen de él o le maltratasen y él tiene que tener un rencor hacia su madre ya tenemos potente potente si la tiene ahí de la mesa observando todo y mientras se está emborrachando ya y creo que es la primera y creo que muere no de borracha sí o sea y si no pues muere cuando explota todo pero sí pero bueno gente o sea eso fue eso fue de menú para mí cuatro de diez yo no la llevo a probar si yo no le daría tanto yo incluso le daría un tres tres sí sí muy flojita es que no tiene sentido es que no es que no para mí no tiene sentido que diga una crítica feroz a los de la actualidad que son los cocineros sí vale y la o sea tiene que tener un poco de dónde agarrarse no y si quieres jugar a eso puede ser una película como yo que sea algo de david lynch una cosa que sea mucho más que digas vale aquí no hay nada consistente pero porque las reglas establecidas no son de eso pero esto esto que es un mundo paralelo en el que todo el mundo está loco como le dicen marty mcfly al doctor qué pasa que en el futuro nos volvemos todos todos gilipollas y pues sí este es ese este es ese futuro ya bueno gente pues aquí dejamos ya la review si les gustó la película pónganlo en los comentarios y les parece que no tenemos ni puta idea de lo que decimos así que no lo habéis entendido vosotros y nosotros no por favor dejando junto con vuestro insulto favorito no sabéis nada vaya podcast chavales vaya basura nos gusta nos gusta legros eso es y nos vemos ya otro día pueden dejar sugerencias también de otras películas y podemos mira acabemos con una una mini review te gustó la película de smile más que ésta sí 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 a mí también y también porque por lo menos me dio sustitos ok pues nada amemos